Cuando me toma cada vez que se le antoja Haciendo uso de sus derechos conyugales Sin que valga más excusas ni demoras Sin que importen mis deseos ni mis males Bajo el peso de su cuerpo cada noche pienso en ti Bajo el roce de sus manos te imagino siempre a ti Y en el peso envilecido de sus labios pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Que pena de este amor que hay que ocultar Si tanto nacen sordidos moteles Llegará la adulteria tras de ti No puede ser pegado si el destino lo quiere Que pena de este amor que hay que callar Detrás de otro muro de silencio Tus manos sí que saben la verdad Donde nacen mis ansias Donde muero y donde siento Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Cuando escapamos a otro mundo de esperanza Donde la gente no nos mire con recelos Donde vivamos nuestro amor en la confianza De que si existes porque así lo quiso el cielo Si en esta vida nada ocurre sin que así lo quiera Dios Ni va a dejar que te adorase si lo ofendiera nuestro amor Para vivir no es mucho el tiempo Cuando hay tanto por vivir Tanto por vivir Tanto por vivir Que pena de este amor que hay que ocultar Si te andas en sordidos moteles Llegará la adulteria tras de ti No puede ser pecado si el destino lo quiere Que pena de este amor que hay que callar Detrás de un poltro muro de silencio Tus manos de que saben la verdad Donde nacen mis ansias Donde muero y donde siento Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Que pena de este amor que hay que ocultar Yo quiero gritar Pienso en ti Oye Pienso en ti Ay que tú vives en mí Que pena de este amor que hay que ocultar Ay mi vida Pienso en ti El destino Y lo quiso así Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Guay Pienso en ti 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 Yo cl领 bạn Y ahora Pienso en ti Especial Pienso en ti